Siguen registrándose hechos de violencia en el país. Este fin de semana, tres personas fueron asesinadas en el cantón La Joya de Coatepeque, en el departamento de Santa Ana. Limítrofe con Ciudad Arce. No se tiene información sobre los hechores, porque fue el día de ayer, supuestamente a las 23 horas, que se escucharon disparos y las personas dieron aviso hasta hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, se perjudicó la búsqueda y se encontraron ya los cadáveres. Se trata de los hermanos Flores Meralda Represa, de 22 años, Héctor Represa, de 13, y Andrés Alberto Mengíbar Asencio, de 15 años, conocido en la zona como El Sureño. Al parecer ellos venían de algún evento religioso y fueron interceptados, luego los mataron con armas de juego, al parecer calibre 12 y 9. Bueno, las dos personas, los dos menores, en la parte trasera de lo que es la espalda y la cabeza, y la muchacha, uno un disparo en la sien y otro en las piernas. ¿Fueron ejecutados entonces? Al parecer. ¿Ejecutados? Al parecer, sí de acuerdo, como se puede ver en la escena. ¿No se ha visto si ella tenía enemigos? No, no, si ella no. ¿Te ha comentado alguna amenaza? No, sí, yo temprano le dije, vamos, los Flores, le dije, como a la tía, y me dijo, me dijo, ya voy a llegar, me dijo, pero andaba con una muchacha, que es de ahí mismo, de la colonia. Se presume que el joven fallecido, apodado el sureño, pertenecía a la pandilla 18, aunque la familia niega esa versión, y la policía tampoco confirmó que el triple homicidio esté vinculado al accionar de estos grupos. ¿Pero estaba vinculado a pandillas o no él? No. ¿No? No. ¿Por qué le decían sureño? Los mismos amigos de aquí de él. ¿A qué se dedicaba él? ¿Estudiaba? Vendía verduras. No se tiene información todavía certera de que sean miembros de algún tipo de estructura. ¿Qué se sabe entonces de la víctima? ¿Perdón? ¿Qué se sabe entonces de la víctima? ¿Qué se dedicaban? Según la información, pues vivían aquí en la zona, aquí en la colonia, y no se tiene mayor información, eran menores de edad 2 y la muchacha mayor de edad. ¿Alguno con exos de pandillas? No, no se tiene mayor información, en el transcurso de la investigación, pues se logra determinar o se puede ver si está relacionado a algún tipo de estructura. Familiares de Flor Esmeralda, una de las víctimas, dijo que deja en la orfandad a una niña de 8 años. Además, trascendió que el esposo de la joven también fue asesinado hace varios meses. Con imágenes de Juan Castellanos, Francisco Godoy, Noticiero Hechos.